... ... ... Largaron, el premio, balonaje. Asume la vanguardia L6, Nochero Bunker sacando medio cuerpo de ventaja sobre el 2, solo a solas por dentro del 1, Príncipe Colonial. Abierto avanza L5, Strange Day que precede por 3 cuartos de cuerpo al 7, Fantastic Craft en otro pelotón avanza el 4, recontento. He contado los primeros metros. Al frente el 2, solo a solas con cuerpo escaso de ventaja sobre el 6, Nochero Bunker. La tercera posición para el número 1, Príncipe Colonial. Dejan atrás los 1.400 en 25 segundos, 39 centésimos. Enseña el camino el hijo de Sarkar, el 2, solo a solas. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Nochero Bunker. La tercera posición para el 1, Príncipe Colonial. En cuarto lugar a varios cuerpos el 7, Fantastic Craft. En la quinta posición el número 5, Strange Days. Ya están abandonando lo puesto en la punta, lo hace el 2, solo a solas. Manteniendo cuerpo de ventaja sobre el 6, Nochero Bunker. La tercera posición para el número 1, Príncipe Colonial. En cuarto lugar viene avanzando por media cancha el 7, Fantastic Craft. Luego corre el 5, Strange Days. El número 4, recontento. Pasaron los 700. Como puntero siempre el 2, solo a solas. Arrio Lático mantiene pequeña ventaja sobre el 6, Nochero Bunker. La tercera posición para el 1, Príncipe Colonial. Recta final. 550 metros va dominando el 6, Nochero Bunker. Con ventaja sobre el 1, Príncipe Colonial. Que va en su búsqueda. Abierto corre el número 7, Fantastic Craft. Faltando 400 metros para el disco. El 6, Nochero Bunker. Mantiene dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, Príncipe Colonial. Que va en busca del puntero. La tercera posición a varios cuerpos para el 7, Fantastic Craft. Faltan 250 metros. Se mantiene en la punta el 6, Nochero Bunker. Con tres cuerpos de ventaja sobre el 1, Príncipe Colonial. 50 metros para el disco. Se impone el 6, Nochero Bunker. Clara ventaja sobre el 1, Príncipe Colonial. Y cruzaron el disco.